Puro Norte Yo mejor me decido a perderte, porque ya te aguanté demasiado Yo no creo que pueda olvidarte, porque es terco este amor desgraciado Si la vida llegara a cambiarte, yo corriendo regreso a tu lado Tu malicia yo sé que me hiere, con tus besos yo estuve cegado Por bonita llegué a idolatrarte, mas tus hechos me han defraudado Yo no creo que pueda olvidarte, porque es terco este amor desgraciado Si la vida llegara a cambiarte, yo corriendo regreso a tu lado Ya me voy porque ya no me quieres No creo que ya te aguanté, yo corriendo regreso a tu lado